vamos con el movimiento de dinero fuerte en las casas apuestas en la liga italia la serie a se enfrenta de local juventus presidiendo al sau solo cuota de apertura 1 4 el movimiento del público sobre el 91 por ciento vemos desde la apertura de las casas de apuestas la apertura fue sobre 140 a la hora cierre 143 así que pronóstico para este encuentro hoy en el último día de nuestra herramienta abierta para toda la comunidad free del aire reversas vamos con ambos marcan juventus versus sau solo movimiento fuerte en función del favorito local juventus y vamos rápidamente con los juegos y encuentros por parte de nuestro experto del muro es y con vip para hoy 10 de enero los equipos para ingresar al juego en progresión de básquet recordamos vamos a ingresar a un sistema de gana cuarto a los equipos sugeridos por rafa hasta que se gana el cuarto en progresión abc primer encuentro en alemania liga de baloncesto de alemania caras lejim segundo encuentro en españa basconia y en la nba tenemos tres equipos sugeridos para el sistema de cuartos ganador a cuartos los rockets los sport y los golpes de estar guarda toda la comunidad así como en ese sistema les recordamos que vamos a estar el proyecto para toda la comunidad y sumando unidades día a día para todos ustedes totalmente gratis invitándolos como siempre a que se unan a esta comunidad vip y sigan a los mejores expertos en las inversiones de por y vamos a en las casas de apuestas prepartido para el único encuentro hoy de movimiento fuerte en las casas de apuestas en la liga italia la serie a juventus recibe al south solo vamos con el mercado de ambos marcan cuota prepartido 165 si queremos recuperar las unidades del día de pérdida podemos esperar y doblar nuestra apuesta inicial juventus a un solo ambos marcan cuota 165 y persas vamos con el resumen de los pronósticos del día de ayer 9 de enero en la liga de fútbol basado en la de reversas de los tres pronósticos de ambos marcan nos ingresaron solo uno el girondis contra el lorient primer día de los últimos cinco días que salimos en negativo en este sistema así que esperamos recuperar las unidades el día de hoy 10 de enero sistema de rafa y ambos con en la liga de alemania de luz buscando que ganara cuarto se ganó en el último cuarto perdimos cerca de ocho unidades con el vivao san pablo burgos buscamos ganador a cuarto se dio en el segundo cuarto para el san pablo los philadelphia se dio sobre el último cuarto de la progresión y amos con los indianas pacers se dio en el primer cuarto pasamos esta apuesta no entramos en vivo a invertir en este mercado de ganador a cuarto ya que se dio en el primer cuarto y los da las mavericks también ganaron el primer cuarto se anulaba la apuesta no entramos en vivos en la república checa digamos con el pardubis buscamos ganador a cuartos ellos o por el cuarto se anuló la apuesta no seguimos la en la misma liga de república checa la progresión para ganar a cuarto no se dio pero aquí los que utilizaron en hándicap de más de tres puntos cinco puntos se dio sobre el tercer cuarto y cuarto cuarto también el último encuentro sobre ello por rafa el norco de la liga de suecia se dio ganará cuarto en el tercer cuarto ayer salimos en en negativo con este sistema ya hoy nuestro experto rafa en escogió menos juegos más específicos para recuperar las unidades perdidas del día de ayer así que éxitos para toda la comunidad de ccoo y sigamos ganando con este experto que irá hasta el siguiente domingo y seguiremos con algún otro experto de ccoo vip